Música Hermosa claridad que resplandece En esta hermosa noche de ilusión Es la luna bella que aparece Besando los cristales del balcón Detrás de ese balcón duerme mi amada Soñando sus quimeras con rubor Mientras que mi alma enamorada Llora por la ausencia de tu amor Música Y mojada encuentres una flor Es que la regué yo con mi llanto Porque estoy tan lejos de tu amor Mientras que las nubes en el cielo Ya se van piñiento de carmín Duerme niña duerme sin recelo Que bailando estoy cerca de ti Música 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 Música